Yo creo que en esta cuarentena estamos todas súper enfocadas en cuidarnos a nosotras mismas. Y si no, este es el momento para cuidarnos un poco más. Así que les voy a compartir mi rutina de self-care para el cabello. Pero algo sí que les tengo que decir. Como tengo el cabello corto, se me hace un poco difícil mantenerlo sin freeze. Así que les voy a compartir mis tips secretos, TBB Approved, para que ustedes también tengan el cabello sin freeze y saludable en esta cuarentena. Estos tips secretos incluyen la línea Sleek & Shine de Garnier. Mezcla el Fruity Sleek & Shine Shampoo con el Sleek Shop. El tip número uno, masajea tu cuero cabelludo porque esto te va a ayudar a relajarte y te va a ayudar a estimular el crecimiento del cabello. El Sleek & Shine Conditioner. Recuerda, si tienes el pelo graso como yo, aplica desde la mitad del cabello hasta las puntas. Sleek & Shine Living Conditioner. Recuerda, distribuye el producto de manera uniforme. Now, dry it. Mi manera favorita de secarme el cabello es con la opción fría del secador, porque esto ayuda a sellar toda la rutina. El Sleek & Shine Anti-Fritzerum. Mi parte favorita de mi rutina. Ahora, estiliza tu gusto y disfruta de un cabello sin freeze. Música 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 Gracias por ver el video.